Esta. Soy yo, de Minion, con una bandera de carrera en la espalda. Está buenísima. Es mi skin para el día de hoy. Le faltó un pito. Es verdad. No, Ded es el líder. Qué paja. Qué paja, pendejo. Puedes ser todo líder si quieres. No, no, ni loco. Es un chiste, Ded. ¿Por qué te enojas? No, pues no. Ded es muy sensible. Ded es muy sensible. Es un chiste. Simplemente estoy diciendo que vos seas el líder. Está de la verga. Así no era. Pero no siendo que le llamen la atención al rey. Está de la verga. Ey, Ded, si sos sensible, no tenés que ser el líder. No. Mohan está caído. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Un Gartic Phone, un Gartic Phone, baba. Oye, Fernan, no me dejas de salir un TikTok tuyo. ¿Cuál, cuál? A ver, a ver, a ver, ¿cuál? El de los peruanos. Uy, no. El himno se ve, al menos que tú lo enseñes, ¿eh? O sea, arriba no se ve. ¿Qué está pasando? Chicos, si entra gente, yo no lo mostré. Dale, listo. Aquí ponen una frase. La primera parte pone una frase. Roberto comiendo pito. No, no, no. Pito no, nada sexual. Joder. A la verga. Sepa la parte de dibujar. No lo narres. Es súper incómodo el silencio, pero aquí estamos. ¿Pero qué? ¿Hay que dibujar las frases o qué? Sí, dibuja lo que dices. Otro lo tiene que adivinar. ¿Cómo hago esto? Este fue Roberto. Uy, mi dibujo está quedando estupendo, ¿eh? No, a ver, estoy revisando, estoy revisando. Pero no va a escribir, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde está sacando esa información? A ver, ¿podemos poner el chat en solo subs, por favor? Hasta que pongan una noción. Yo, la que han dibujado... Uy, uy, ya hay menos tiempo, ¿ah? Ya hay menos tiempo. No. Oigan, tengo un choque cultural, que es pupa de un bebeto. Sí, ya está. Va queriendo, va queriendo. Ahí está yendo, ¿no? No llego. Hecho. Una hora. ¡No, terminé! ¡Oh, no! ¿Este es barca o es carri? Ah, sí es barca. Sí, pendejo. Creo que estaba bien. Oigan, ¿qué imagen tienen de mí? Me dibujaron haciendo cosas con consolas. Yo no lo hice, yo no lo hice. Quiero aclararlo. No, 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 son cinco recintos. ¿Eh? No, no puedo creer. O sea, no sé cómo dibujar. Si les toca esto a alguien que no... Calavatar valió madre. No sé. ¡No terminé! ¡No terminé! ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto, güey? Esto parece cualquier cosa menos esto. Ándale, ándale, ándale. Ándale, ándale, ándale. ¡Uy, señor! ¿Qué pedo con esto? Pero ahora ya es muy poco tiempo, ya es muy poco tiempo. ¿Es el mismo? No mientas. Estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. Quiere jugar con nuestras mentes. Llegó el pavo. ¡Eso, carré! Todo bien callado, güey. ¡Señor! ¡Eh, la rompí! No terminé. ¡Puta madre! La puta madre es idéntico. ¡Oh! A ver. Ah, el dibujo está recalcado, ¿eh, chat? ¿Por qué por ahí? No sé cómo dibujar labios. ¿Por qué vas a hacer labios aquí? Ayúdanos a dibujar los poros de la piel. Es que ya entenderán. Soy una mierda para dibujar, Dios. No puedo dibujar tan mal. ¡Qué paja, mi vida! Dale, listo, chabones. La primera empieza con mi álbum. Dice... Fortnite sin construcción. Fortnite sin construcción. Esto era promo, por cierto. ¡Ah! Una banana disparándole a una roca. O una persona muerta. ¿Cómo llegó un zapato, entonces? ¡Gabrío, parece un zapato! ¡Es una roca! Banana mata zapatilla con manos. ¡Amigo! ¡Qué verga! Un plátano disparándole a un zapatilla. A un zapatilla. A un zapatilla. Pobre zapatilla. ¡Eh! Dice lo que pude. La banana asesina. Eso, 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 eso. Bien, bien. ¡A la verga marca! ¡A la madre! No me falta poner la sangre. ¿Entiende, no? Bueno, corta sin construcción. Bananas. Está bien. Ahora se mantuvo la banana. Vale, siguiente. Un gallo con tenis. Aquí no llegó eso, eh. Les aviso. Un gallo con niques. ¡Niques! ¡Ah! Ahí va. Con niques. Bueno. Es bueno que se entienden. Gallo con tenis. ¡Ey! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, no! ¡Ojo! Sigue siendo de la misma marca. Sí, se ven en el estilo caminado por las praderas. ¡Venga! Con el estilo. Un gallo pacherito. Yo le puse a un gallo con el estilo. No, el tenis. ¿Tú quieres con el pavo? ¡No! 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 En mi complejo hotelero cuatro estrellas. ¡No! En mi complejo hotelero. ¡A mí me llegó esto encima! ¡Buey! ¡Eso es una cosa! No, está re piola el tuyo. Yo hice una mierda. Creo que me llegó ese. Creo que me llegó ese. ¿Spring tiene un hotel o por qué es esto? Porque es tu casita. Pensé que mi casita era parte del nombre. Una mierda. Una estrella del mío. No entra nadie. Spring y hotelito. ¡A mí me llegó esto! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Berga! ¿Y lo entendiste? ¡Y lo entendiste! Hotel Argentino D. ¡No! ¡Para! Plantando bomba en B. ¿Por qué no me haces eso? ¡No! ¡No! ¡Perdón! Un cholo yendo de compras. ¡No! ¿Qué? ¡Berga! A mí me llegó otra cosa. Un tipo con gorra va a la tienda mientras come una corona. ¡Qué comía! Un niño raro comprando una corona. Un niño llegó pues esto. ¡Ay! A mí me llegó cualquier cosa. Un niño tomando cerveza recién comprada a un men con bigote. ¿Una cerveza? ¡No lo mordes! ¿Qué pasa? ¿Qué más lo estoy dibujando, boludo? Eso se convirtió en un niño comprando cerveza. ¡Cara triste! Esto no me llegó ni un pedo. No, esto estaba muy bien. No, a mí tampoco. Mojan está súper caído. Mojan está súper caído. Acá se desvirtuó, creo. Acá se desvirtuó totalmente. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Me llegó un Nokia! ¡Qué es eso! ¡No! ¿Cómo? Por eso me llegó un Nokia, güey, a la verdad. ¡Qué! Un Nokia con poca señal. Signo de interrogación. Malísimo en mi opinión. ¡Bueee! ¡Ala, ala, ala, ala! Un Nokia. ¡Un Nokia! ¡No recorta! Y le puse la viborita, le puse la viborita. Un bebé cargando a su mamá. ¡Ah, esto era! ¿Por qué el bebé carga a la madre? ¿Por qué no nos llegó esto? ¿Por qué no nos llegó esto? Nef, aúpa de un bebeto. ¡Aúpa! ¿Eh? ¡Aúpa de un bebeto! ¡Ah, bueno! ¡Bien! Se volvió a dar vuelta. Nef cargando un bebé. ¡A mí me llegó este! Sí, sí. ¡No está invertido! ¡Bua! ¡Bua! ¡Estoy yo! ¡Ah, no! ¡Está bueno! ¡Ok, ok! ¡Llegó bien! ¡Llegó bien! ¡Bua! 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 Eh, no hablen de los que no estaban, boludo. Fernanfro teniendo relaciones con su PS3. ¡Ah, ok! ¡No la acabé! ¡Sí me llegó! ¡Sí me llegó! ¡Ah, ahora entiende! Entiendo de esta. ¿Qué? ¡Bua! 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 Yo le hice una bandera de Perú. Fernanfro con su novia. ¡Ese radio! ¡Uh! ¡No! ¡Ese está muy bueno! Fernanfro con una chica. Fake. ¡Fake! ¿Y el fake? Amigos, ¿qué pasó? ¿No funciona bien? Estamos en otro evento. ¿Qué tal va? ¿Cómo que en otro evento? Sí, pero estamos usando el Discord porque no tenemos ningún canal. Barca chocando el porse por fumar porro. ¡Uy! ¡No! ¡Es que se va muy bueno! ¡Verdad! ¿El auto se llama Barca? Barca drogadicto. ¡El barco drogadicto! ¡Ah, qué barca le puso el nombre! ¡Retray, caro! ¿Qué? ¿Sí es Barca? Barca con un tremendo porro. ¡Hola! ¡Sí es Barca! ¡Sí es Barca! ¡Sí! ¡La bandera de Perú! ¡Bua y tachada! Barca fumando un porro hablando de la supremacía mexicana. ¡Habla de la supremacía mexicana! ¡Supremacía! ¡Mexicano supremo fumando! ¡Mexicano supremo fumando! ¡Supremo, what? Igual dibujé a Barca. Pero es italiano eso. ¡Se fuma por la nariz! ¡Se fuma por la nariz! ¡Se mantuvo! ¡Fue el que más se mantuvo sin el carro, eh! ¡Suprem siendo una casita! ¡Suprem siendo una casita! ¡Boludo! ¡Venga, yo le puse perdón! ¡Suprem y argentino! ¡Argentino tonto! ¿Por qué el beef innecesario? ¡What the fuck! El beef innecesario. ¡Boffe pensando! ¡Uh, acá la liga Bofe! Bofe piensa y es increíble. ¿Qué es eso? ¡Eso es el chorizo! ¿Qué? ¿Eh? ¿Eso no es increíble? Bofe confundido y con cara de pelotudo. ¿No saben qué es él? La cara de pelotudo. La cara de pelotudo. La cara de pelotudo es siempre, está normal. Fernando, a ver. Me gusta el chorizo. Eso es lo primero. ¡Hala, qué chulo! ¡Ah, perro! Fernán con un chorizo. Ay, otra cosa. Ah, ok, me llevo ahí. El chorizo, el chorizo. Fernán y una empanada. ¡Ah, acá se desvirtuó! ¡Ah, acá se desvirtuó! Ok, ok. Fernán flo comiendo sombrero. ¡¿Por qué no sombrero?! Sí, 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 pareció un sombrero. Esa madre pareció un sombrero. Sí, yo, yo... ¿Qué ha comido sin sombrero? Fernán lamiendo un chorizo. ¡Eh! ¿Cómo ha muerto? Bien, ¿eh? Está enrolando un porro, hombre. ¡Eso! ¡Qué grande! Sí, volvió, volvió. ¡Volvió! ¡Este le ganamos! A ver, hay que poner atención acá a ver qué onda.